Si alguien me dice que no tengo nada, le recordaré que nací al pie de sierra nevada. Si alguien me dice que canto por nada, le diré que me inspiro, que hago mis canciones, con mi corazón puesto en Granada. Aunque esté muy lejos, aunque no vea nada, me llueve en recuerdo de mi bella ciudad, Granada. Si alguien dudara de mi sentimiento, que escuche mi sonido, tan solo un momento. Mis canciones hablan siempre de Granada, cubierta de nieves, de mi sierra nevada. Granada Aunque esté muy lejos, aunque no vea nada. Si alguien me dice que canto por nada, me llueve en recuerdo de mi bella ciudad, Granada. Si alguien dudara de mi sentimiento, que escuche mis sonido, tan solo un momento. Mi canciones hablan siempre de Granada, cubierta de nieves, de mi sierra nevada. Granada Aunque esté muy lejos, aunque no vea nada, me llueve en recuerdo de mi bella ciudad, Granada. Granada 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 Granada